Emprender en países en desarrollo puede ser un desafío, pero hay algunas cosas que los emprendedores pueden hacer para aumentar sus posibilidades de éxito. En primer lugar, es importante tener en cuenta que el emprendimiento es un proceso de colaboración que requiere un pensamiento radical. Además, los emprendedores deben estar dispuestos a adaptarse a las condiciones locales y trabajar con la cultura existente. Algunos países ofrecen ayudas y facilidades para los emprendedores extranjeros. Por ejemplo, Chile tiene el programa Startup Chile, que apoya la creación y puesta en marcha de cualquier emprendedor extranjero que apueste por la innovación. Uruguay tiene la Red de Emprendimientos e Innovación Social, Redes, una plataforma que conecta a los emprendedores con recursos y oportunidades. Otros países como Nueva Zelanda, Australia y Canadá también son conocidos por ser buenos lugares para emprender. En Colombia, el Fondo Emprender tiene como objetivo apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por los emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. Además, algunos proyectos de emprendimiento en países en desarrollo están ayudando a transformar comunidades enteras. Por ejemplo, en Kenia hay proyectos enfocados en el empoderamiento femenino a través del emprendimiento. En otros lugares, se están fomentando iniciativas empresariales rurales asociativas como una forma de generar empleo y riqueza local. En resumen, para tener éxito al emprender en países en desarrollo es importante tener una mentalidad abierta y estar dispuesto a adaptarse a las condiciones locales. También puede ser útil buscar ayuda y recursos disponibles para los emprendedores en cada país. Es importante recordar que el emprendimiento no solo puede crear empleo sino también generar riqueza e innovación para ayudar al país a situarse a la vanguardia del progreso.